La Fundación Carlos Castillo Peraza del Partido de Acción Nacional entregó al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el reconocimiento como el mejor gobernador panista del país. La fundación que lleva el nombre de uno de los miembros distinguidos de Acción Nacional, exdirigente nacional e ideólogo de este partido, definió que el trabajo que ha hecho Márquez en Guanajuato como gobernador es el que más destaca entre los militantes de este partido que tienen tareas similares. Así lo informó el diputado local y secretario general del PAN en la entidad, Alfonso Ruiz Chico, quien también agregó que por la tarde del miércoles pasado el gobernador de Guanajuato viajó a la Ciudad de México para recibir este reconocimiento. Interrogado sobre si el reconocimiento entregado por la fundación panista podría ser un impulso para que Miguel Márquez busque en próximas fechas la candidatura de su partido a la presidencia de la República, Ruiz Chico dijo que tiene el perfil para buscarlo definitivamente. Estas son sus palabras. Yo creo que sería muy buen perfil, el gobernador del estado lo ha demostrado con su congruencia, lo ha demostrado con acciones, creemos que habrá perfiles muy válidos en el panismo que puedan participar y sin duda alguna sería un candidato muy viable el gobernador Márquez, tiene una gran trayectoria política no solamente como diputado, como alcalde, como funcionario estatal, ahora como ejecutivo del estado, porque también tiene un gran conocimiento dentro del partido, no solamente en los cargos que ha ocupado como consejero, sino también en la participación activa que está teniendo en el panismo a nivel nacional. Bueno, nos sentiríamos orgullosos de que nuevamente un guanajuatense pudiera estar participando, es una determinación que él tomará, pero como panistas guanajuatenses nos sentiríamos muy orgullosos. ¿Qué opina el propio Miguel Márquez de este tema? Por lo pronto, ayer entrevistado en Irapuato, negó que este reconocimiento entregado por la Fundación Carlos Castillo tenga la intención de perfirarlo como probable aspirante del pan a la presidencia de la República en 2018. Aseguró que el reconocimiento es para toda la administración que encabeza por el crecimiento que ha tenido Guanajuato y el valor también de la población del estado. La invitación la recibió del hijo de Carlos Castillo para acudir a la Ciudad de México a recibir este reconocimiento. Así lo dijo. ¿No tiene tintes políticos, señor? No, no, para nada, no, para nada. Para nada fue una invitación, una distinción que nos hicieron. Me dio gusto que el hijo de Carlos Castillo Peraza, media hablaba, media gobernador, esperemos nos acompañe. Se decidió aquí en la Fundación dar este reconocimiento a Guanajuato por sus logros. y bueno, pues la verdad es que yo lo agradezco, ¿no? Y como lo comentaba ayer, se han hecho cosas buenas, hay cosas que mejorar y lo más importante de todo esto son los Guanajuato. Yo siempre doy el crédito a ustedes.